El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa consideró que en caso de que Keiko Fujimori llegue a la presidencia de Perú, la dictadura será legitimada, en referencia a los años que su padre Alberto Fujimori estuvo en el poder. El escritor, quien fue condecorado con el premio Leyenda Viva que otorga la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, dijo en rueda de prensa que el triunfo de Keiko en la primera vuelta de las elecciones en Perú se debe, entre otros factores, a los recursos con los que cuenta el fujimorismo. Bueno, yo creo que hay varias razones. Una de ellas es que cuentan con unos medios extraordinarios. Hay un país que ha sido empapelado enteramente de propaganda a lo largo de muchos años y es lógico, el fujimorismo tiene unos recursos que son casi inagotables. Nunca se robó en el Perú como se robaron los 10 años de Fujimori en el poder. El novelista también resaltó que a diferencia de lo que muchos dicen, Fujimori no acabó con el terrorismo que se vivía, por el contrario. No es verdad que Fujimori acabara con el terrorismo. Fujimori practicó un tipo de terrorismo de Estado contra el terrorismo de Sendero Luminoso y del movimiento Tupac Amaro que llenó de sangre y de cadáveres el país. Perú deberá celebrar una segunda vuelta en las elecciones el próximo 5 de junio, ya que Keiko Fujimori fue la más votada en los comicios del domingo, pero no obtuvo la mayoría necesaria para llegar a la presidencia.